Hoy me acompaña una rubia tropical, una comediante increíble y muy intensa, que por supuesto quiero mucho. Obviamente es hermana podcastera, acá nos reiremos de esto, y ella se llama Jean Marie Currot. Antes de arrancar, por supuesto, también quiero mandarle un abrazo electrónico al mejor equipo del mundo, a mi agencia Whiplash, al estudio más bello de todo el mundo, por supuesto Gravity, y a mi PR Ale Trémula. Pero quiero agradecerle con más cariño extra a dos patreonicitas que se sumaron al mundo Patreon. Victoria, que no sale el apellido, ni siquiera en su email, porque normalmente si no, uno lo saca por el email. Y a Angélica Barne Sandoval, por supuesto, sumarse a la gente más linda que son mis sponsors. Y si tú también quieres sumarte a la familia de Patreon, obviamente, acá abajo si lo estás viendo en YouTube, o si lo estás escuchando, está el link para que te vengas. Nos estamos conectando todos los lunes, casi siempre, más o menos a las 5 de la tarde, el episodio es en vivo, y por lo menos tienes acceso ahorita, por ahora, una semana antes, y hay otros beneficios. Así que, vente y únete a la familia. No voy a cantar más, ¿ok? Vamos con el episodio. Como diría el Juano Banano, bueno, ya la ven, la rubia del sabor, la rubia del guaguancó. No, di hola, ¿estás conmigo o eres tú? No, siempre has sido tú. Mira, sí, la rubia del guaguancó, la rubia del sabor. Tú eres pegui, yo soy pelota, lo que a ti se te pega, a mí me rebota. No sé quién lo voy a estar necesitando el día de hoy, pero aquí vas a un rayo de luz. Chuchu, chuchu, chuchu. ¿Cómo que es verdad? Sí, chuchu, chuchu, chuchu. Sí, la gente es muy cuchu. Bueno, nada, ya. Ustedes te van a conocer. Todos nos conocen a mi mamá. Ay, pero qué guapa. Esta iluminación es increíble. Pero yo no puedo ser así como acabas de ser tú. No puedo. No, no, no. Porque ya yo vine esgreñada. Tú te me acabas de esgreñar. No, médico, el otro día fui a un desfile y me llovió demasiado y había gente, estaba Erika de la Vega con su pelo lácteo, divino, así, fabuloso. Yo no tengo el pelo liso, la gente piensa que yo tengo el pelo. Yo no tengo el pelo liso, yo tengo el pelo como ya una carne mecha. Cuando quiero que esté liso, se pone rulo. Cuando quiero que esté rulo, sea lisa. O sea, es como que se, ajá, es como estúpido. Anárquico. Sí, sí, es rebelde. Ok. Bueno, era así como, tenía un halo de Frizz. Era así como, Beyoncé, ¿eres tú? No. Si te da una luz por detrás, eras como un ángel. Ajá, ajá. Ay, qué hermosa. Halo, halo. Ok, ya, vamos a ponernos a serio. Bueno, ya, Marisa, caballera. Mira, bebé, te quiero. Eres la primera persona que estoy invitando en un nuevo programa. Porque decidí que voy a empezar a invitar a gente que me cae bien, que ya conozco. ¿Cómo que eres la primera persona que estás invitando? Porque yo he visto mucho que tú estás invitando a mucha gente. Yo quiero mucha gente, y tengo muchos amigos, pero había mucha gente que yo la conocía a través del podcast. Ahorita solo quiero invitar a gente que me tripeo, que ya los conozco, que tengo una relación y sé que va a ser divino y sabroso y delicioso. ¿Y yo soy la primera? Usted es la primera. Ay, qué rico, me encanta. Chess, chess. Me encanta esbirgar. Chess, chess. Y también quiero como que sea más estricta con los temas y que sea como un solo tema todo aglomerado. Obviamente, ya sé cómo somos nosotras dos, hablamos de mocos antes de arrancar, hablamos de pelo. Qué cochina eres, de verdad. No me esperaba que empezáramos a hablar de tus mocos, pero bueno, eres así. Sí, yo soy así, el moco arroz soy yo, claro que sí. Bueno, ¿qué? No, contigo quiero hablar de la soltería. ¿Cómo te ha ido? ¿O no quieres hablar de eso? ¿Estás nadie? Sí, vale. ¡Eh! No, vale, claro que sí. ¿Es nadie? No, bueno, pero, oye, no, porque estar soltero, o sea, es complicado siempre. Quien diga que la soltería, pero bueno, siento que las diferencias de cuando uno era más chiquito era como más real. Total. Era como, ay, no me importa, me voy con mis amigas, pero ahorita cuando uno está más grande. Es decir, o sea, tomando eso que estás diciendo, que hoy, mientras me miraba al espejo y me secaba las lágrimas, porque mi amiga soltera con la que hago cosas en esta ciudad se empató y me deja el cuerpo toda la semana, decía, eso es lo malo de estar soltera a esta edad, que tus amigas estaban empatadas o casadas. O sea, entonces no puedes hacer planes con ellas, la diferencia de cuando eras más joven, que todas tus amigas estaban solteras y aquello era, vámonos a rumbear, vámonos a la playa, vámonos a comer. A tirada a ver televisión, o sea, tú te cuestas ir a ver televisión y estás ahí con tonilita. No, mi amor, ahora es una agenda. Puedes el martes que viene, dame un segundo. ¿El martes que viene a qué hora? ¿De cenar? Mamá, yo con Mariela, porque ajá, que todos ustedes saben que es Mariela. Claro. Agendo llamadas y no lo hemos logrado. ¿De llamadas? Llamadas, claro, men, porque si no puedo, o sea, tengo tres minutos, para hablar tres minutos, no. Ajá. O sea, para echarte el chisme, en serio. Sí, sentarse y tal. Ajá, ajá, no lo logramos, no se logra. Es la vida adulta. Es la vida adulta. Cuando yo tengo una amiga, como que era mi amiga curruña, acá de Miami, cuando ella me dice, no, me comprometí yo. Pensé exactamente, o sea, uno piensa en uno, coño, ¿con quién voy a hacer yo ahora? Sí, el egoísmo. No me importa nada. Estoy feliz por ti, pero no. Porque estoy triste por mí. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero, exacto, cambia eso, cambia, cambia, bueno, también uno tiene menos ganas de hacer planes. Y sí, y sí, y sí. Y sí, pero los planes también, o sea, a ver, que los planes que yo quiero hacer son, era comer, a comer con un vinito tinto, ¿entiendes? Claro, claro. Hace seis y media de la tarde, hora Miami, y me voy a mi casa a las nueve, ya estoy lista con la pijama, pero es una actividad que quiero hacer, porque esa, y es más, acabo de analizar por qué quiero hacer esa actividad, porque yo no me cocino, la única excusa para comer bien es ir a un restaurante, tengo que salir de mi casa, ¿entiendes? Que alguien me haga la comida. Yo he visto que tú cocinas ya, yo no cocino, tú, usa el airfryer, yo hago el airfryer papita, eso es todo lo que hago. Y quedan divinas. Y quedan divinas. Crunchy, crunchy. Las de Costco, mami, quedan divinas, con sal, tienen listas, vienen con todo. Todo, sí, yo también, pero eso también, yo que estoy en casa, también. Estás guapísima. Te quiero, bebé, tú también. ¿Te puedo echar los perros? Todos, échamelos todos. Te voy a dejar mi número para que me llames, ¿ok? Ay, ¿tú te acuerdas cuando te pidieron el pato del colegio? Sí, y no, con el cuadrito. Ay, mira, Lulu. Nunca me lo pidieron por escrito. ¿Cómo que no? ¿Y no? No, a mí me mandaban a ver una amiga, mira que fulanito dice que si quieres es su novia. Ah, esa es la otra, es verdad. A pedítele empate. Igual que para terminarte, un fulanito que dice que ya. A mí nunca me terminaba, yo terminaba. Luisana, eres una freaking loser. Es verdad. Ok, stop it. No, estoy nerviosa por mi pelo. Mira, cuando me pongo de perfil. Pero no te pongas de perfil, háblale al público, nada más. No importa, bebé, el descuido. Tú dices que es gato salvaje. Aquíétate o gato salvaje la novela. Mira, mira lo que me quedó, Luis. Como el mío del... Me lo voy a dejar así. La semana de la moda. Me lo voy a dejar así porque sé que inquieta full ver a una persona desordenada. O sea, tú ves este pelo aquí y es ahí que se arregle el pelo, que se arregle el pelo. Me lo dejo. ¿Y nunca te ha pasado tú viendo un video tuyo con un pelo enchuflado? Claro, soy yo misma. Soy yo misma, mi pelo. ¿Por qué no me pude hacer este gesto? ¿Por qué? Pero ahora voy con todo, voy rebelde. Contra mis propias normas. Cuando grabas algo y tienes un hilo aquí mardito así y tú estás viéndote y tú haces... La tirita del vestido, corten eso. Corten eso. Nadie guinda el vestido por la tirita del vestido. Es cierto, es cierto. Córtalo. Pero me angustia cortar. Yo se las corto... No, pero yo desde 1991 yo corto todo eso. Yo no tengo ni una... Nada. Es más, tú sabes que ya no puedo devolver la ropa porque es lo primero que corto. Ah, no, yo sí devuelvo. Yo porque si la quiero devolver no la... O sea, espero un tiempo acomodado. Es que yo me la voy a medir y ya la corto. Mira, no. Bueno, yo aprendí a jalarlas y esas cosas. Pero, ok, ajá, retomo. ¿Estás mal tripeando? No, para nada. No. Para nada. Para nada. De hecho, hay corazón. ¡Hay corazón! Como diría mi compañerito Alen Goncalvo. A decir nada de esto acá. Porque tú sabes que lo mito porque usted es podcastera, eso deja para Petro. Ok. Entonces... Brutal. Voy a poner aquí, hay corazón y circulo el corazón de... Circulalo. Pero sí sé que durante toda la época de tu dating, que eso sí podemos hablarlo, estuviste saliendo con gente y fue nefasto. ¿O no fue nefasto? No, para nada. No, también te fue... Te voy a explicar... Te voy a explicar el amor en tiempos de cólera. Que se quiere decir COVID. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que quería ser un poco literaria. Ok, muy bien. De un libro que no leí. Bro, ¿y tú leíste que si 100 años de soledad es esa cosa? Estás loca, no pude. No aguanta. Yo sí, porque la universidad me lo mandaron y yo decía... Overrated. Y la gente, cada vez que digo esto, probablemente perdí ahorita 10.000 followers. No lo viste haber dicho. No me importa. No me importa. Yo corro... He dicho eso, he dicho lo del café, que no me gusta el café. Pero o sea, hay ciertas cosas... Overrated. Todo es overrated. Sí, sí, sí. No me importa, no me importa. Porque una cosa es que uno te sea no intelectual, pero otra cosa es hablar mal del intelectualismo. No, para mí es overrated. Pero esto es mi opinión. No, tú no puedes dar tu opinión porque estás en el 2022. Tu opinión es motivo de cancelación. No, no me importa. Cancel... No, pero si me cancelas, cancelame por otra cosa. Pero, ¿por qué te pareció overrated? Primero, me acuerdo que eran demasiados personajes y me perdía. O sea, yo traté de hacer, leerme Game of Thrones, porque me gustó mucho la serie. Digo, voy a leer el libro. Y no voy a leer el Señor del Anillo. No, llego a un punto que digo, ¿quién es este? El hombre se parece demasiado a este. O sea, como que me perdía. Me pasó eso. Son libros que tienen que ser en una sentada. Entonces, a mí, ya que tenga que ser en una sentada, ya me perdiste número uno. Y no sé, eran como muchas historias. No sé, me pareció interesante la forma en que está escrito. Y obviamente, se merece todos sus premios y todo su coroto. Pero, no sé, como que todo el mundo habla que es el mejor libro que les cambió la vida. A mí no me cambió la vida. Pues, Harry Potter. A mí, para... Ay, pero es que eres muy millennial. A mí, a mí un libro que sí, en esa época de... Ah, tú no. ¿Tú no eres millennial? No. ¿Tú eres boomer? No, yo estoy en la mitad. ¿Qué es eso? Son supuestamente... Eso me lo explicas, Alex. Tú sabes que él sabe esto. Estás como... Hay como tres años entre... Ajá, un in between. Es como el cierre que goza el millennial con el... Con el seniales. Ya te digo. Entonces, son como tres años que estoy ahí. Que es como que... Nada, no tenemos definición. No, mamá, pero... Nos gusta el cassette y nos gusta el MP3 y nos gusta el disco de vinilo que regresó. Pero yo también soy así, que no soy 100% millennial. Hay cosas del millenialismo que me gustan mucho. Por ejemplo, la inmediatez. Soy amante de la inmediatez. Venga, todo rápido. Yo quiero el éxito así. Éxito. Claro. ¿Sabes? Pero hay cosas de los millenials que yo no... ¿Cómo qué? No sé. O sea, cuando alguien me dice, that's all millennial, yo digo, no. Pero en este momento... En este momento yo no me acuerdo. Ahorita me busco las características. Googlea, creo que te dice, pros y contras de ser millenial. Para ver por qué es que estaba en desacuerdo. No, no, pero sí soy bastante millenial. Pero bueno, no sé. Igual tú que te estés encasillando con una cosa es como lo de los signos. Es así como que... Pero yo soy súper Leo Sagitario en ascendente. ¿De verdad? ¿Tú eres Leo con Sagitario? Y fuego, fuego, baby. No sé, no sé nada. Solo sé de Leo porque mi esposo es Leo. Tus besos fríos bajo el fuego. ¿Tú vas a cumplir ahorita? ¿Qué vamos a hacer? En agosto. ¿Qué vas a hacer? Tú dime qué vamos a hacer. Yo siempre me voy de viaje. Yo soy esa gente que se va de viaje. Venga, mamá, yo también. Yo soy esa gente que apaga el celular y se va de viaje. No quiero organizar nada para nadie. Ya eso es aquí muy bien sabido. No, pero ya va. Dating life. Fuck it. ¿Ves que yo no puedo hacer este tipo de podcast? No lo logro. Lo estoy haciendo adrede. La estoy desviando a propósito. ¿Pero qué te importa? Pero dime la verdad. No, para nada. Solamente porque me encanta hablar de muchas cosas y creo que hay tiempo. ¿Cuántas horas tenemos? Somos muchas etiquetas. No sé. No importa. Ninguna hora. Véjate, vaina. No, no me fue nada mal. Lo que te iba a decir, ¿por qué te estábamos hablando de este libro? Ah, por el tiempo de COVID. Porque lo que ocurrió en mí es que cuando yo empecé a salir con mi exesposo, no existían las aplicaciones de citas. ¿Qué edad tenía cuando empecé a salir con tu exesposo? 29. ¿Estuviste con Gila? ¿En cuánto tiempo? 12 años. Buda. Y no, a ver, que si a lo mejor habían, pero serían páginas web, pero no habían apps. Y el chanceo por los messengers. No habían apps, porque apenas estábamos en BlackBerryPink. Yo nunca he estado en ninguna app, nada de eso. Entonces, para mí, a mí lo que me ocurrió fue que me alcanzó la modernidad, ¿entiendes? Entonces, en esta segunda vuelta de soltería fue como, ajá, entonces ahora es por apps. Epa, y no es que era fácil antes para mí, porque eso de que no, tú estás en un sitio y se te acerca a alguien, es mentira, pero ¿por qué nos mienten? No se acerca a nadie, nadie te habla, nadie te pide la hora, nadie te manda un trago. Ok, pero tú, ok, porque... El que te manda un trago es un baboso, asqueroso, seguramente un violador eres tú. Sí. Ajá. Bueno, obviamente nosotros siempre somos como superique. O sea, si es Brad Pitt, sí lo va a tratar el trago. Pero Brad Pitt no manda trago. Exacto. Brad Pitt se quita la camisa y que... Colapso. Claro, pero yo sí tengo amigas que me dicen que sí. Que se les acercan tipos. Que se les acercan tipos. ¿Dónde van tus amigas? O sea, tú sabes que creo algo yo y también tú porque eres una figura pública, publiquística, que quizás intimidas. Que eres una tipa muy lanzada, muy suelta, muy relajada, eres bella, absótica, no sé. ¿Qué más soy? Bueno. Le doy más cosas lindas, quiero oírlas. No, no sé. Yo no tengo amigas que me cuenten que se les acercó nadie. No, a ti se te acercan alguna vez nada. O sea, recuerdo incluso de una vez en una discoteca que me enviaron un trago, estaba menos mal con mi hermano y pudo verificar él. Y era un viejo baboso, como ustedes dicen. Me vio miedo y era árabe. Entonces estaba como, me va a secuestrar. O sea, y yo se lo intimido. Tú me ves mi cara. Pero sí que... ¡Gracias! Y se va corriendo por otro lado. ¿Te tomaste el trago? ¿Te tomaste el trago? No, cero. No se tomó el trago. Cero, cero. Yo me lo hubiese tomado. Se veía tentativo. Yo hubiese dicho, gracias. Gracias, señor. Gracias, daddy. No. Soy peligroso. Soy peligroso hoy en día. ¿Quién fue que le dijo daddy? Ah, Megan Fox le dijo daddy al que está saliendo, el Machine Gun Kelly, que son las parejas del momento. Y todo el mundo la mató porque los feministas que tú hoy en día no le puedes decir daddy a tu pareja. Dile como te dé la gana a tu pareja. ¿Le puedes decir osito? ¿O eso es en contra de los derechos animales? Yo tenía una amiga que le decía a su novio peluche. Búscame ahí peta. ¿Cómo está peta al respecto de decirle osito? Osito a tu novio. Hoy en día todo te va a meter en problemas. Me vi un documental que si pueden véanselo, está en YouTube en partecitas. What's a woman? O que es una mujer. Y está hecho por un republicano. Entonces tiene unas cositas que tú haces así, pero es bastante interesante porque este tipo entrevistó a doctores como súper de la línea clásica y doctores como súper abiertos. Y era como todo el tema de ser transgénero y del tema de los pronombres y todas esas cosas y no sé qué. Y nadie lo... O sea, tú defineme qué es ser mujer y yo hoy en día no sé decir que es mujer porque no puede decir que ser mujer es nacer con un útero. No puede decir que ser mujer es parir porque entonces va en contra de las personas, mujeres transgénero, que no son ya mujeres transgénero, sino son mujeres. Es un fart. Entonces, bueno, si quieren que su cabeza colapse y se le muera la última neuro. No, me la estás haciendo colapsar porque estoy... Es chimbísimo. O sea, te lo juro que tú dices... Y lo googleas y Google todavía tiene como una definición arcaica. ¿Qué dice Google? No me acuerdo. Mujer que tiene útero, que menstrua y tiene bebés. Bueno, lo que pasó en Chile es la cosa. Creo que fue España. Al final eso fue como... Yo no sé, decían que era Argentina, decían que era España. Yo nunca entendí. Sí, que no podías decir... Persona adulta y sexo femenino, pero eso no te dice nada. Porque entonces, ¿qué es sexo femenino? ¿Qué es sexo femenino? Tener vagina. Busca sexo femenino. Porque la gente se hace una vagina. Entonces, entonces... Al menos que estén como que sacando de concepto lo que es biológicamente y lo que es como a nivel de identidad. Eso es lo que hicieron. O sea, como que a nivel de identidad, mujer puede ser... Bueno, entonces, básicamente, ser mujer es que te sientas que eres mujer. Exacto. Probable. Eso es lo que dice. Ser mujer es quien se sienta mujer. Porque te identificas. Exacto. Pero entonces, el problema del tipo de que estaba haciendo el documental decía, pero yo veo algo y entonces yo no entiendo, yo no tengo por qué saber que tú seas mujer. O sea, que tú te identifiques con una mujer o un unicornio. Había entrevista de una tipa. Pero ves, ahí, claro, porque fue un republicano, porque eso ya sí me resulta tan falta de respeto. Pero ven acá. Y que déjame buscar con un pincel a la persona que se cree perrito y se disfrute de perrito para ponerla en mi documental. Estás hablándome de realmente personas que lo que tienen son fetiches. No puedes meter a la gente con fetiches en algo que tiene que ver con identidad y con género. Y comparo el tema del género, sexo con raza, con color de piel. Entonces, no son los mismos temas. Pero claro, es una cosa tan amplia y es una cosa tan delicada que me da hasta miedo hablarlo acá porque yo soy un ignorante. O sea, soy un total, me considero ignorante y es eso que estoy constantemente educándome. Pero esas cosas cambian todo el tiempo. Pero ya está bien. Y está bien que no sepas y está bien que digas que no sabes. Claro, pero yo he contado esto acá antes. Yo metí una pata una vez en mi clase de improv en inglés. ¿Por qué? Porque no dije mujer transgénero. Sino como que, acuérdate que mi inglés es mi segundo idioma. Entonces, obviamente estacioné una clase de improvisación y no sé qué. Y dije transgénero y una chama que no tiene nada que ver ni siquiera con la comunidad LG. TV Cuplos. Ajá, thank you. Sí, porque siempre digo cualquiera letras. La chama me formó un rollo delante de todo el mundo, gritos. Y claro, yo no me supe defender en ese momento porque yo decía, ni siquiera tengo las herramientas de idioma y ni siquiera tengo las herramientas, o sea, no me siento ni siquiera con el poder de decirte lo correcto que estoy pensando. Después lo fui procesando y después hablé con ella y le dije, Robert, estás loca que me cagas gritos así. También si me tienes que decir algo así me puedes llevar aparte. Claro. Edúcame porque si me violentas realmente lo que vas a generar, no solamente en mí, sino probablemente mucha gente alrededor tuyo en ese momento rechazo. Eso, eso es lo que pasó. ¿Sabes? Toda la clase como que... Claro, no estás educando, estás maltratando y no es lo mismo. Pero claro, eso también pasa. O sea, de la ignorancia tú sin querer metes patas y entonces te caen a batazos. Pero, a ver, que el que te caiga a batazos, para mí el problema es el que dio los batazos. O sea, porque al final todo se trata de niveles de conciencia o niveles de comprensión. O sea, es como que si yo me molestara porque tú no entiendes el veganismo y por qué yo tengo que ser intensa y por qué te tengo que caer a gritos si te estás comiendo un bistec, no, porque son tus niveles de conciencia y tus niveles de... Además, no es solo de conciencia, sino tus niveles de aprendizaje sobre un tema que probablemente no te interesó nunca y no tienes por qué saberlo. Entonces, si yo quiero hablarte de eso, te voy a hablar de eso de la manera más amable posible. No, y tú me quieres ganar. ¡Ey! Claro, yo quiero que estés de mi lado. Yo no quiero mandarte para la otra esquina y que tú digas, toda esta gente está loca. Porque además, realmente sería generalizar. Y lo vi en el documental exacto lo que estás diciendo, como que el tipo agarró con pinza... No, para mezclarlo en esa licuadora y así un pastiche. Pero agarró de los dos extremos, ¿no? También agarró con pinza a una psicóloga, una psiquiatra o psicóloga, que dice que le estás destruyendo la vida a los bebés que nacen sin identidad. No, sí, claro. Pero bueno, te das cuenta que él estaba más para un lado que para el otro. Pero no sé, es interesante porque se abre un debate, porque me acuerdo que Juan Ernesto me lo contó y yo ni había, como que, ni sabía de la existencia del documental. Y yo, no sé qué es ser mujer sin ofender a nadie. O sea, sin, no ofender, pero sin ser inclusivo suficiente. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, háganlo ustedes, escríbanlo allá abajo. Y también me metí en la, ¿sabes que aquí está la organización LGTQ? LGTBQ+. Thank you, baby. Thank you. Mi tinta es más chimo que el tuyo. Entonces, la cosa no anda. El mismo tinta, el mismo tinta es más chimo. Ahora bien. Es bastante camomila. Bueno, la vaina es que ahí tampoco sale. O sea, lo google ahí, ¿qué es ser mujer allí? Entonces, básicamente creo que queda lo que ser mujer es quien se sienta mujer y ya está. Igual creo que en este momento, en los últimos años y en este momento que estamos haciendo esta conversación, estamos teniendo esta conversación, es algo que se está desarrollando. O sea, es algo que está ocurriendo. Estamos borrando todos los días y escribiendo nueve. Exactamente. Actualizando Wikipedia. Exactamente. Y está bien. Entonces, está bien que no sepas y está bien que sepas hoy y mañana no sea lo que queréis. Ay, pero yo quiero saber todo, Yamari, porque yo soy el centro del universo. Además que está bien que esté como, porque entonces también hay gente que dice, no, bueno, porque entonces ahora si eres blanco, si es género, heterosexual, hombre, entonces eres todo lo que está mal en la sociedad. Porque, claro, porque la balanza hizo como así y entonces ahora está el foco puesto al revés. Total. Pero mi opinión sobre eso es que en algún momento la balanza va a encontrar un punto no creo que igualitario, pero más cercano a la mitad, ¿sabes? Pau, puu, puu, la sociedad. Ese como el pete. ¿No? Ok. Miren, si te encanta mi logo, mi promoción, mi estilo, mi identidad del podcast, te cuento que tú puedes tener todo eso y gratis para tu negocio o proyecto. Whiplash sigue regalando logos en TikTok. Tenemos rato diciéndoles de esto y yo no sé si no lo has aprovechado todavía. No me hables más. Es muy fácil, no tiene condiciones complicadas ni letras pequeñas. Tú te metes en TikTok, en arroba Whiplash y comentas cualquiera de sus videos con el nombre de tu empresa, negocio o proyecto o podcast y ellos van a convertir esa solicitud en un branding completo para ti y van a subirlo todo en un video de TikTok. Luego de subir este video, ellos te van a hacer llegar tu logo con editable, tipografías, texturas, todo para que tú comiences de una vez a utilizarlo y les juro que hay unos ejemplos que son bellísimos. Yo ya he mencionado varios. Bueno, mira, no importa tu rubro, tú simplemente síguelos, haga caso, aproveche esta promoción, lo puedes seguir a través de arroba Whiplash en TikTok y aprovecha entonces esta generosidad exagerada que esto no se repite, ¿ok? Esto cuesta plata y te lo están regalando, que es lo que es. Ahorita también, por supuesto, quiero agradecerle a Ale Trémola, que para mí es el mejor pillar del mundo. Siempre lo ven conmigo y es porque él es así, él te acompaña, está presente y hace un trabajo impecable. Tiene muchos años haciendo esto, entonces también aprovecha, ay, casi me comí el micrófono, aprovechalo porque está certificado por Mamostel, ¿ok? Y por supuesto, mis patrioncitos bellos. Al principio del episodio agradecí a dos, pero hay unos que llevan desde los siglos de los siglos y los quiero muchísimo. Acuérdense que hay muchos beneficios, pero los más importantes, por lo menos en el mundo de Deja el Show, es que nos estamos conectando todos los lunes, eso pasa, todos los lunes como a las 5 de la tarde, 5, 5 y media, depende del invitado y su puntualidad, para tenerlo completamente en vivo y son ustedes que se pueden conectar, interactuar y pasarla chévere y si no lo pueden ver también, mucho antes de su publicación. Nada, vénganse, súmense y también tienes una empresa o algo así y quieres trabajar conmigo, allá abajo están todos los emails para que me contacten. ¡Corte! Hay que repetir eso todo. Para trabajar en Gravity no tienes que ser necesariamente artista, es un lugar para todos y todo tipo de proyectos. ¡Ay! ¡Ay! Mira, pásame el cable ahí. ¡Ah! Pero ¿me puedes dar más detalles? Ven acá mamacita que ya te cuento, porque aquí en Gravity tienes el espacio y todos los equipos que necesitas para que tu proyecto se vea fenomenalmente muy profesional, ¿ok? Puedes hacer cursos, videos, sesiones fotográficas, videos personales, videos corporativos, lo que te dé la gana, este es el lugar. Así que contáctelos a través de www.gravity.com o arroba gravity, videos también musicales, porque yo canto también, ¿sabes? Pero tiene que ocurrir un tiempo y un momento. Estoy de acuerdo. Bueno, y una historia. Y para que los temas como que avancen, tiene que haber como una revuelta bien revoltada. La única manera, exacto, la única manera de romper paradigmas es rompiéndolos. Exacto. Cañito nos añaza. Claro, romper paradigmas no puede ser dividir paradigmas, no llamarías romper. Totalmente. En este documental había un tipo que es súper controversial con todo el tema de los pronombres y todo eso y después me quedé en el loop, ese mardito que uno no sale. Y entonces el tipo está, una tipa la está entrevistando y está hablando todavía del tema de la desigualdad de género y todo eso. Y él dice, ¿pero por qué tú dices desigualdad de género? Entonces ella dice, bueno, desigualdad porque ustedes los hombres blancos ganan mucho más que las mujeres. Which is true. Ok. Entonces el tipo dice, bueno, pero tú también sabes que en la desigualdad de género también los hombres son los que más están en la cárcel. Y son los hombres que más padecen, se mueren de violencia. Y los hombres también son los que no sé qué. Y yo, ¿ah? ¿Sabes? Como que hay cosas que no entran en la... Solo pensé en un meme que se viraliza cada vez que aparecen estas marchas por ni una más, por asesinatos de mujeres a manos de hombres. Y entonces está la de la violencia doméstica y la violencia doméstica refiere a la mujer y la violencia del hombre contra la mujer. Que luego puede pasar al revés. Sí, pero que el término es sobre... Así es lo más común. Vamos a ponerlo así. Y entonces es como que... ¿Y por qué no manifestamos acerca de la cantidad de hombres que son asesinados todos los días? Claro, claro, vamos con pausas. Claro, claro, claro. Y el meme es que, claro, porque los asesinan otros hombres. Tontín. No son mujeres asesinando hombres. Son hombres haciéndole cosas a otros hombres. Sí, sí, sí. El cuento con las mujeres es que son hombres haciéndonos cosas a las mujeres. ¡Déjenos en paz! Hay una diferencia como... Es un meme fantástico. Es un meme como que... Coño, pero ya, Marí, viralízamelo la próxima vez, que es lo que... No lo vi, no lo he visto. Ya te lo mando. Dale chance que él... Ya volvé. Él es cíclico, él va apareciendo, pero es básicamente eso. Sí, creo que está cambiando. Sí, también creo que está cambiando. Y está cambiando porque está la bulla. Estamos muy ladillas. Es porque esto es ladillas. Es porque es la bulla. Está cambiando porque es como que ahora tienes que poner representación de personas negras, tienes que poner representación de personas latinas, tienes que poner representación en todo lo que hagas. Haces un comercial, tiene que haber. Haces una película, tiene que haber. Entonces, claro, estás cambiando la conversación sin duda. Ah, que estás forzada, está muy forzada. O sea, hasta que deje de ser forzada, hasta que sea natural, hasta que ya no tengas que hacerlo obligado. Coño, sí. Hasta que ocurra. Hay películas que a veces tú dices, ¡ay, ¿por qué hacen esto? Pero hay otras películas que sí lo han hecho. Ahorita vi Top Gun hace poquito. Estaba oyendo algo exactamente de eso. Que Top Gun son mayormente hombres dentro del mundo de Top Gun, pero la más arrecha es una mujer. Entonces, eso me pareció muy cool y no lo sentí forzado porque hay mujeres que son muy, muy arrechas y ya está, ¿sabes? No es una cuestión. Entonces, no sé. Son como debates interesantes, pero como dices tú, como todavía todo se está desarrollando demasiado y hay mucha manipulación en la información de los dos lados y a pesar de que uno hace la tarea de leer derecha y leer izquierda, es muy fregado. Yo ahorita me siento como, siempre lo hablo acá, excesivamente manipulada con, o sea, como que no sé qué es mi verdad de tanto que leo, porque entonces tú, no sé, lees que, whatever, no sé, lees unas estadísticas, pero entonces después ves el medio y el medio es muy derecha y después lees las estadísticas del medio de izquierda y son muy de izquierda y tú dices, ¿cuál es la verdad, maldita sea? O las canciones que la gente paga para que la canción, ¿sabes? Como que no sabes, no sé qué me gusta. Pero es válido porque, aquí te regalo esta frase, solo los idiotas no cambian de opinión. Puedes tener una opinión y la puedes cambiar. Total, y estoy constantemente averiguando y tratando de educarme para cambiar de opinión y también para saber más y acercarme más a mí. O sea, a mí me parece mucho más responsable y mucho más interesante un humano que se está haciendo cuestionamientos diarios y se está haciendo preguntas y está teniendo conversaciones y se está... Ah, pero es agotador. Claro, sí. Mamá, no quiero, no quiero, ya. O sea, quiero como que ya... ¿Sabes cuando te vendían la enciclopedia en carta? Sí. Lo que estaba en ese CD es lo que... Es lo que era. Eso es lo que yo quería. Ya, 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 nada. No quiero más actualizaciones en el celular, no quiero que me otro... No, no, no. Es un falso. Yo sé. No es por ahí. Pero es más un tema de flojera que más nada. No quiero estudiar más. Nada, háblame de la... Coño. Entonces, no habían aplicaciones de citas, ¿verdad? Ajá. Eso es lo bueno que yo recuerdo. Eso, estás flojera. Te veo, te veo. Entonces, yo tenía ya antes para mí conseguir una persona con quien salir tenía que ser que estuviera. Y eso por eso también muchas de las parejas que existen nacen de la universidad. Porque es el momento, primero, universidad. Es un universo de seres humanos que está metido allí. Entonces, tienes muchas opciones para escoger. De muchas carreras, de muchas formas de pensar. Deliciasta. Es un universo. Entonces, de allí viene que te empates con alguien porque hay muchas opciones. Hay mucha gente. Está toda metida en el mismo lugar. Tiene más o menos los mismos horarios. Comparten los mismos intereses. Va a aparecer ese novio. Pero, no necesariamente ocurre. No sé. ¿Qué es lo que más me gustaba a mí hacer de soltera? Ir al cine a tomarme un trabajo con una amiga. No iba a pasar que estuviera en el cine y se me acercara alguien que... Disculpa, porque... En el cine. Sí, súper cringe. Qué miedo. Con la mano metida en el bolsillo. Qué miedo. Qué pasó. Y tampoco iba a pasar a donde me iba con mis amigas a tomar. Porque estábamos... Es que además, ¿sabes? Que hay como una energía muy de amigas que uno arma. Que es que ni me vengas a hablar porque estoy pasándola demasiado bien. Exacto. Y de verdad, sí bloqueas un poco la posibilidad de que se te acerque alguien a hablar. Porque estás completamente... O sea, es como... Estás haciendo como una barrera de... Sí, sí. Chao, chao. Estoy bien. No estoy en esa onda. Estoy bien. Chúpalo. Yes. Y lo peor es que puedes estar en esa onda, pero en ese instante de esa noche no. Entonces, ya para mí era complicado porque ya después que pasas eso de la universidad es como... Pero luego el... Y me resultaba además... Porque yo soy como muy intensa. Como muy no. Soy muy intensa. Y entonces para mí todo el tema de estar con una persona y relacionarme con una persona... Yo no hago nada a medias. Entonces es como que o yo voy todo hasta abajo o no voy nada. Coño, y ahorita está más complicado ir hasta abajo. Por las caderas. Sí, duelen más. Ah, las caderas fastididas. Lo pusiste muy fácil. Gracias. Perdón, continuemos. Pero te vi venir. Te vi con la requeta. Entonces, por ejemplo, yo creo en mi vida de novios que yo probablemente me pasé demasiado tiempo con novios que no tenía que pasarme. Pero era porque una vez que estaba como invested en la relación, ¿sabes? Estás cómoda. Estás acostumbrada. Es sabrosito. Y es raro, ¿sabes? Porque el deber ser es... Oye, no. Estar feliz hasta que estés feliz, sí. Hasta que estés feliz. Y cuando ya no estás feliz es discúlpame si esto te va a hacer daño porque a lo mejor te va a caer buenísimo lo que te voy a decir, pero no estoy vibrando aquí. Permíteme que me voy. Y eso sería lo más saludable. Pero entonces ahí, no, me rompieron el corazón. Me dijeron que ya no me amaban. Y etcétera. Y nosotras, damas, somos unas enrolladas que no queremos hacer daño porque yo todavía lo quiero, pero ya no lo quiero igual, ¿sabes? Pero yo lo quiero, ya lo quiero. Yo jamás rompería su corazón. Y eso es en serio. Y eso es un elemento que te hace estar en sitios donde no quieres estar. Total. Y estás haciéndolo por una especie de lástima, además. Porque estás como asumiendo que la otra persona no tiene las herramientas emocionales para salir del hueco en donde se va a meter. Estoy contigo. Y es horrible, ¿sabes? Porque el otro ser humano con el que tú estás, dale el crédito. Dale el crédito de que esa gente va a poder salir de ese hueco. ¿Qué le va a doler? Le va a doler. ¿Qué va a salir? Va a salir. Pero uno dice, no, yo no le puedo hacer esto. Y hay también un temita ahí de que quiero que me quieran. ¿Sabes? Como que no quiero ser la mala de la historia. Creo que nadie nunca en las parejas quiere. Porque los hombres también juegan al desgaste. Termíname tú. Que los tipos se portan mal. Sí, termíname tú. Termíname tú. Eso, eso. No me terminó. Al desgaste. Y lo que puede pasar además es que yo no me di cuenta que lo estaba haciendo mal. Dame otra oportunidad. No, pero si estabas en Termíname tú. ¿No te acuerdas? Pero es, a ver, es al lado. O sea, la parte emocional es dura. O sea, estás al final hablando siempre de amor. ¿Sabes? De alguna forma de amor. Nosotros tenemos muchos sinónimos para hablar de amor. Cariño, comprensión y ternura. Yo lo que quiero es amor, comprensión y ternura. Por favor, googleen eso y ven el video. Hay un TikTok. Yo no quiero que me estés acariciando. Yo quiero que me bajen los calzones. ¡Vájame los calzones! Y tú ves a los tipos como todos colapsados. Porque, coño, nunca. ¿Sabes? Ajá. Pero. Eso era todo. Es verdad. También se vale. Se vale pedir por esa boca. Ercepso. Entonces, yo pienso que sí, que me costó mucho quizás salir de relaciones de las que quise salir antes por una vaina y la otra persona y no quiero ser la mala y no quiero hacer esto y no quiero yo dejar esta herida y este hueco en el alma de alguien. Y mientras tanto te estás haciendo un hueco y una herida tú porque estás llevando una relación encima que te pesa, que ya está pesando y que cada vez pesa más. Y ahorita, de más grande, de más adulta contemporánea, contemporánea, no te burles, Luisana. No me hagas bullying en frente de mis amigos, ¿oí? No, pero. El junior. El junior. Que, ya se me olvidó. Ah, no. No, sí se me olvidó. ¿En serio? Sí. Yo te estaba diciendo que uno no quiere dejar ese hueco y uno va llevando una relación que cada vez se hace más pesada y es un peso que va llevando. Ah, no, ya. Que tú no, que uno está tan preocupado por la felicidad de los demás. Y entonces yo ahorita, ahora te lo juro, ha sido un pensamiento que me ha venido en este último año de, ¿y quién se va a preocupar por mí? Porque, claro, yo tengo a mi papá, entonces como que tener a tus papás, siempre sientes que alguien te está cuidando. Pero mi papá falleció y mi mamá está en 300 mil farts. Y honestamente mi mamá tampoco está pendiente de mi felicidad. Mi mamá ya me dejó ir. Y entonces, ¿sabes? Si tú no te cuidas y tú no estás pendiente, tú estás, no, las felicidades son pedacitos además. Pero si tú no estás pendiente, andas buscando todos esos pedacitos por tu vida, no lo va a hacer nadie. Nadie te va a salvar, nadie te va a rescatar. Entonces que tú te empe... Uno, que tú, que todas, porque yo también lo he hecho 100 mil veces. Empeñarte hasta en una relación donde tú sabes que la broma no va, no va para el baile que crecieron. Ya, ¿cómo es? You grew apart. Porque eso no es traducirlo en español. Pero es increíble. Creciste, creciste para los lados. Sí, exacto. En direcciones diferentes. Eso, eso. Caminaron hacia lugares distintos. O te dejé creer, o ya no me gusta, o te portaste mal, o me porté mal. Yo no sé, la excusa que tú tengas, pero que te sigas empeñando ahí en una cosa y no estás velando por tu felicidad. Que suena egoísta y que te hace sentir egoísta, pero es que lo tienes que hacer. Y tienes que hacer las pases con ser egoísta en este aspecto de tu vida. Tú tienes que estar bien. Ponte tú la máscara y después le pones la máscara a todo el mundo, tal cual. Y eso, a mí me entraba la vena más este último año. Estamos hablando de la máscara del avión, no la máscara del COVID. Exacto. Bueno, también la del COVID. Ponte tú tu máscara primero porque, ajá, exacto. Pero bueno, continúa. No sé por qué yo me pongo con mi filosofía. No, pero fíjate que cuando dijiste que bueno, porque se portaron mal o te portaste mal, y estaba pensando, y solo los idiotas no cambian de opinión. Y se vale también en respecto a la relación en la que estás. Total. De pronto yo quería esto en mi vida. Este era mi plan. Este era lo que yo me imaginaba. Y de pronto ya lo tengo. Y ajá, y ahora que viene, o de pronto no llegué, y cambio de opinión. Ahora no es este el plan que tengo. Ahora es otro. Y se vale. Se vale. Y se vale. Y no pasa nada. Y sí, hay daño colateral en el corazón de las partes involucradas, además. Porque no es que es nada más un... No, yo estoy de piedra. Pero vale la pena. Vale la pena porque en romper eso, encuentras los pedazos para rehacerte. Y yo siento que muchas veces nos olvidamos de nuestra individualidad cuando estamos viviendo en pareja. Total, total. Se vuelve en uno, pegadito por el ombligo. Yes, yes, yes. Que supongo que es normal porque, bueno, porque además he leído tanto que el humano no está hecho para vivir solo. Que el humano está hecho para parejas. ¿Sabes? Que somos parejas. Como la mayoría de las aves hacen pareja de por vida hasta que alguna de las dos se muere. O sea, no es Ikea y somos la única especie. No, de hecho no somos la única especie. Un montón de especies que lo hacen. Entonces, esa parte de hacer pareja y todos los planes que tengo, los tengo en dos. Y todo lo que me imagino, me lo imagino de a dos. Pero es adaptabilidad también, ¿no? No es como perderse necesariamente, sino como tú adaptarte. No sé. Ahí es donde está la delgada línea de entender cuándo te estás adaptando y cuándo te estás perdiendo. Exacto. Que es fundamental para ti. Porque hay cosas que son totalmente... Que no te importan. Hay cosas negociales y hay otras cosas que te saben a bola. No, es que a mí me gusta que pongamos los vasos sucios de este lado del fregadero sin problema. Porque para mí el fregadero no representa absolutamente nada en mi vida, ¿sabes? Si esto es muy valioso para ti, let's do it. No tengo problema. Pero pueden haber otras cosas y ya puede ser mucho más profundo que simplemente poner los platos de un lado o del otro. Que si son importantes para ti, que si son, ¿sabes? Esencia para ti y por las que estás, bueno, no. No, pero yo puedo vivir sin esto. Y ahí es donde está esa delgada línea de la que acabas de hablar de, ajá, pero que son cosas esenciales y que son cosas que yo puedo, que no pasa nada, que no me representan realmente nada, sino convivencia, ¿sabes? Una sana convivencia al final. Entonces, bueno, habían aplicaciones ahora, ¿no? Ajá. Y lo que me pasó fue que al principio, cuando me bajé las aplicaciones, me bajé Tinder, me bajé Bumble y me bajé una vaina vegana que se llamaba, no me acuerdo, horrible. Porque los veganos estamos muy locos. Porque esa gente está muy mal. Me imaginé demasiado un tipo con la foto así. Con una chiva. No, con una chiva. Besando una chiva. No, Marín. Sí, claro, claro, de todo. Pero además la aplicación, más allá de que los veganos estamos muy locos, la aplicación es una aplicación muy mierdera. O sea, al punto que cuando me salí, me decía, ¿nos autorizas a quedarnos con tus fotos y tu perfil? Claro, porque pasaba que le dabas como swipe a la gente. Era como una aplicación que estaba en desarrollo. No sé si murió o la trataron de mejorar. Entonces, ponte que le dabas swipe a alguien y esa persona nunca te contestaba o nunca había una forma como de comunicarte. Entonces, me di cuenta cuando me salí que me mandaron este mensaje que decía que si les doy permiso de quedarse con mi foto y mi perfil para mantener la comunidad activa, que dije, ¿quién sabe cuánta gente yo le estaba hablando y no está allí? ¿Entiendes? Mentirosos, desgraciados. Y por supuesto no les di permiso. Me pareció una cochinada eso, ¿sabes? En estos días, ¿quién fue que vino? Que, ah, este, Nanutria. Que viene y dice, no, 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 dating por los apps eso es muy chismos porque eso es un golpe al ego. Entonces, ya Marín, toda triste ahí y todos vengados de mierda. ¿Y por qué no me quieres? Yo también tengo una foto con el perro y una ensalada en la mano. Tengo flores en la cabeza en mi perfil. En serio, tengo flores en la cabeza en mi perfil. Ay, esa foto es bella. Entonces, era como que porque no me dio swipe, pero era porque era una muy mala aplicación. Y entonces, estaba muy peleada con toda la situación porque es normal, porque son los estados del duelo, porque pasas por, y pasas y repites. Pasas por la negación, pasas por la culpa, pasas por la rabia, rabia con el otro, rabia contigo, ¿sabes? Es un balde de emociones. Y las repites. Entonces, yo ahí me imagino que estaba en el momento de la rabia otra vez y entonces me daba mucho coraje. ¡Esa! ¡Esa es! Busca el perfil de Yamarín. No, yo, búscame porque yo me salí. Si los siguen usando los de mando. No, 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 no. Eso fue lo que le gustó a Yamadula, no te ríes. No, me pareció que a ver, que ya por lo menos habíamos pasado la parte de, ¿por qué eres vegana? En verdad, en verdad, simplificarse la vida, fantástico. Y eso es un tema, la Dilla, el tema de la comida. Mi esposo y yo comemos completamente diferente y es un huevete. ¿Qué tan diferente? Bueno, Ernesto le gusta carne con arroz y sabes así, y yo soy mucho más vegetariana. O sea, si voy a un sitio y nada más hay carne, yo voy a comer carne, whatever. Pero si no, yo siempre me gusta todo lo que se matiza. ¿Dónde comes el chorizo? Perdón, estaba muy fácil. Discúlpame, pero me lo ponen. Si solo el chorizo se come, ma. No, no, no pongan eso en ninguna de las promos que queda Dilla que después siempre salgo así, bull de ajá. Ajá, entonces estabas la guillada con Tinder y estabas la guillada con todo eso. Estaba muy disgustada con la situación. O sea, yo me metí allí y entonces me quedaba como horas mirando cada perfil. Y me imaginaba situaciones y escenarios posibles. Y ajá, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y para dónde me invitas? ¿Y qué me va a decir? De Dilla, porque si me va a matar. No, pero qué miedo. Y ajá, y no, pero mira, ya tiene que puso. ¿Y con tu fama? Que si te googlea, te instagrameaban o algo así, ¿no te da como culillos? Al principio, cuando me bajé de las aplicaciones, específicamente en Bumble, te puedes poner incógnita. O sea, tú ves y tú swipeas. Y el que swipeaste te ve. Pero mientras tanto tú estás como estoqueando. Nadie te está mirando. De hecho, al principio, esa era mi favorita porque estaba estoqueando y nadie sabía porque me daba vergüenza. Yo me sentía como muy humillada de toda la situación, ¿sabes? Pero es que eso hoy en día es la forma. Claro, pero te da vergüenza porque estamos con nuestro pensamiento limitante de antes de que eso es de losers. Es de losers. De perdedora. Que tú no conociste a nadie en persona. Perdedora. Te estás exponiendo ahí vendiendo como un pan. Ajá, ajá. ¿Sabes? Poniendo ahí como quien te compre. Pero hoy en día si no es así, ¿cómo? Pero además no está mal. No, no, pero... Pero espérate porque después llegué allí. Pero ahí estaba en... Soy una perdedora y todas estas son una cuerda de perdedores también, ¿sabes? Pendejos. Porque te estás casado todavía a esta edad. Ajá. Todos son entrepreneurs, todos son manager business. Y yo dije, ajá, ok, ¿qué más? Todos tienen libertad de horario, todos son sus propios jefes y todos salen, si estás específicamente en el estado de la Florida, todos salen pescando. Y así que, ok, ya entendí. Verdad. Es súper necesaria la foto pescando, si no parece que no vives aquí. Bro, ahí tú me pierdes inmediatamente. No, no, pero... Y me vale a bola también si tengo seguidores que les gusta pescar. Pescar es... ¡Abrísimo! ¡Abrísimo! No me gusta. Ya, Mari, obviamente por cuestiones de principios también. No, tengo otra opinión al respecto. ¿Te gusta pescar? No me gusta pescar, pero tengo otra opinión al respecto. ¿Qué? Que si tú te vas a comer un pescado y lo pescaste tú, kudos, mis aplausos y mis celebraciones. Ah, no, yo sé, ¿no? Pero me refiero que si eso me lo estás vendiendo como una actividad recreativa, me perdiste. Porque lo que no me gusta es la pesca masiva y de rastre, pero... Eso. Para explicar mi punto. Pero si yo voy a una lancha y estoy en una lancha y tengo que estar cinco horas en una lancha para agarrar la cena de la noche... A mí lo que al final me parece es que independientemente de que lo estés haciendo de forma deportiva, de forma alimentaria, que lo muestres como un trofeo, me conflictúa. Claro, claro. O sea, me parecería chévere que si, dale, te lo pescaste y te lo comiste, brutal, y que fino, sabes, que tu familia comió bastante de ese pescado que tú agarraste. Pero además la mayoría de estos pescados son de... Tiene un nombre, que pescan y sueltan otra vez. O sea, los agarran... Pescado soltado. Pescado soltado y es también terrible porque, a ver, que los pescados tienen sistema nervioso. Ellos sienten dolor. O sea, les estás haciendo un dolor para soltarlos otra vez. Y que no, pero nada más, es una heridita así y además muchas veces se quedan con el anzuelo en la boca, en fin. Entonces era como que esta corte de perdedores, los odio todos, desgraciada, yo soy más perdedora también porque, claro, ellos no me ven, pero yo también estoy aquí, estoy perdiendo yo también aquí. Y entonces, nada, me sentía súper humillada y súper mal y la cerré después como de dos meses. Ah, bueno, traté de tener conversaciones y tal para entender cómo era. ¿Y nunca fuiste a un date? No. Ok. Nunca fui a un date, pero tuve full conversaciones a ver qué pasaba y hablaba mientras tanto con mis amigas solteras que las usan en plan de, pero qué pasa, pero por qué no me volvieron a responder más nunca. Como el grupo de apoyo de los apps. Pero además era como que, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, oye, eres muy bonita. Ay, gracias. Más nunca. Era como, ¿por qué me gostean? Este... Y mi hermana, este, mi hermana que vive en Berlín, que mi hermana es una aficionada de las aplicaciones de citas, entonces era como que, sí, ¿sabes cómo funciona esto? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Al final las borré, me sentía muy mal y las borré, pero yo no estaba en un buen lugar tampoco. O sea, yo todavía estaba en... Duelo. La escalera esta de los estrellas del duelo y ¿para dónde vas? Pasan unos meses y es como, yo sé que suena súper esotérico, pero es energía. O sea, pasa algo como que te vistes con otra ropa energética, ¿sabes? Como que te... Tú cambias, tú cambias. Hay algo, hay algo que se mueve, que se... Cuando yo he terminado relaciones, no me digas qué cantidad de tiempo, pero pasó una cantidad de tiempo que asco los hombres, que no se me acerque nadie y de un día para otro... Te despiertas y dicen... Bueno, en mi época, sí, en mi época. Pero es que es algo como, es algo energético, es algo como que termina, como que termina de exprimiste ese duelo hasta donde era y no sabías, porque además esa es otra que uno dice, cuando uno está atravesando un duelo, cualquiera que sea, uno dice, ¿hasta cuánto? ¿Cuánto dura esto? Esa es la primera pregunta que uno le hace al psicólogo, a la terapeuta y a las amigas. ¿Cuánto dura esto? Lo que te tenga que durar. Esa es la respuesta más horrible. Lo que te tenga que durar. Hay gente que le dura años, hay gente que le dura meses, hay gente que le dura días y no está bien ni está mal nada. Es la que le dura a cada quien. Entonces, nada, me pasó este cambio energético. Estábamos girando, Alex y yo nos reiremos de esto con el stand-up. Y empecé a putear. Sí, sin duda. Así fue. Gracias. Bueno, ese es el resumen. Gracias. Ese ha sido el podcast. Hazme otra pregunta. No, vale. Estaba girando. Y estaba, me sentía súper bien, me sentía alegre, bella, feliz. Y estaba con Alex, nos estábamos tomando un trago en una de estas tantas ciudades donde estábamos girando y yo estaba como un ventilador y que, pero, pero así. Y Alex, verdad, que es mi mejor amigo por alguna razón, porque es mi mejor amigo, me dice, ¿y tú por qué no te abres otra vez Tinder y Bumbley? Porque él sabía que yo las había borrado. Y yo, ¿y qué? ¿Tú dices? Y me dice, mírate cómo estás. Alguno de estos que están aquí sentados a lo mejor está allí. Claro. Y además, ¿sabes que las aplicaciones tienen como, es como un GPS, o sea, tienen como el área, van desde donde estás. Y yo dije, ¿qué tú te oyen? Yo dije, gente, amigo, te callo mucho. Entonces, empecé a bajar las aplicaciones y así fue como empecé a putear. Próxima pregunta. Oye, pero no te pasó entonces ninguna date, nada. No, me pasó que, es que creo que cuando estás, y por eso sueno tan, pero cuando estás como en un sitio energético, atraes lo mismo. Claro. O sea, si tú te sientes perdedora. Y vas a salir con un tipo que esté también en tu onda. Si tú estás perdedora, atraes perdedores. Si tú estás enguayabada, atraes carajos que también por su lado están enguayabados con lo que dejaron, ¿sabes? Si tú te estás tratando de sacar ese clavo, hay un carajo que se está tratando de sacar ese clavo contigo. Ah, exacto. Tú estás, chamas, somos imanes energéticos. Estamos atrayendo todo el tiempo cosas a nuestras vidas. Y no va a ser menos intenso con un humano, ¿sabes? Estamos haciéndolo todo el tiempo. Entonces, yo estaba vibrando en una cosa muy chévere. Yo estaba vibrando en un descubrimiento, en un renacimiento de mi personalidad, de mi femineidad, ¿sabes? Porque yo me di cuenta y ahora además lo puedo ver claramente hasta en fotos y videos. Yo estaba completamente apagada. O sea, mi femineidad me petada. Yo la tenía engavetada. O sea, yo no estaba jugando con mi mujer. Yo no estaba para nada en ese lugar, ¿sabes? Porque así no me sentía. No, por eso. Así no me sentía. Estaba jugando con mi mujer. ¡Eh, qué! Con mi chica. Ajá. Entonces, yo en ese momento, cuando me hablo de las aplicaciones por segunda vez, estoy en otro lugar. Estoy en un lugar de... Estaba como ese episodio de The New Adventures of Old Christine. El episodio donde ella se la pasa todo el episodio. Y de hecho tiene una supercita y todo porque dice, when you say yes to life, amazing thing happens. Y era como que cuando le dices sí a la vida, ¿sabes? Era como que voy a decirle sí a esta situación. Es que todo es en bonito, ¿sabes? Como que no... Es más, si una cita va mal, igual tú me vas a cagar de la risa y voy a tener la anécdota. O sea, lo veías así. Claro. Era como... Además, esa fue otra que me ayudó mucho, la verdad. Que yo dije, todo esto es material. Todo esto es estando. Es verdad. Entonces, yo voy a vivir. Claro, y cuando tienes una excusa así, además, es perfecta porque dices, no es para mí, es para mi trabajo. No es que yo quiero salir con este carajo, es para ver qué pasa en mi trabajo. Entonces, era con esa mentalidad de, voy a salir, voy a decirles si esta situación y sea lo que sea, va a ser una situación que me va a permitir decir algo más. Es que, entonces, vi que todos los tipos tenían un pescado en la mano. Tan, tan. Que eso era lo que decía antes en el chao, porque realmente no había salido con nadie. Este, y empecé a dar swipe, y empecé a tener conversaciones increíbles, a conocer gente. ¡Qué cool! Tipos que estaban igual, tipos que estaban buscando, ¿sabes? Buscando, que estás tratando de encontrarte, que estás tratando de descubrirte, que estás... Y es bellísimo porque además sabes, sobre todo cuando estás girando y estás haciendo eso en estados distintos, y sabes que es así. Y el otro también lo sabe porque en las aplicaciones tú te pones modo viajero. Ok, ok, ok. Y lo primero que te preguntan es, claro, y atrás es full como modo viajero, porque claro, porque no te tengo que ver mañana. Ahí sí. Entonces es modo viajero y te preguntan, ¿cuántas noches vas a estar aquí? Y lo mío era que sí, uy. ¡Epa! Ya va, para ahí. 24 horas. Para 24 horas. Seguimos en Patreon, bebes. Esta conversación está demasiado deliciosa. Tiqui, tiqui. Y ahorita sí ya le voy a preguntar por esa cita que sí funcionó. Ok, lo veo por allá. Chau. 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 Chau.